¿Cuál es la iniciativa de la cooperativa? ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Estos elementos son cartón, plástico, nylon, después chatarra, metales, electrónico también, RAE. Así que bueno, de todos estos materiales, papeles blancos, revistas, diarios, todo esto es lo que nosotros hoy por hoy estamos separando. ¿Cómo se va a poder acceder a ellos? ¿Están para poder llevar los distintos materiales? Hay algunos locales que se han sumado a esto y bueno, en unos días más estaremos lanzándolo cuando tengamos en condiciones el tema del reparto, digamos, del acarreo de las cosas porque todavía estamos medio parados con ese tema. Pero ya en estos días vamos a largar todos los lugares que están disponibles y los que se quieran sumar también están invitados a que se conecten con la cooperativa para que de alguna manera también se puedan implementar estos puntos limpios en distintos lugares. ¿Cómo es el trabajo que realizan? Nosotros hacemos una separación, después se separa y se vende material por separado en lo que son los acopiadores que hoy compran acá. La idea también es un poco más adelante cuando estemos funcionando con la planta, vamos a tener alguna enfardadora seguramente, más que nada hacer acopio también de estos materiales y ver de qué manera los podemos comercializar después. Gracias. 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 Gracias.